Saludamos a todos nuestros televidentes en www.uniminutoradio.com. O sea, bienvenidos a nuestros live stations. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como arroba Uniminutoradio. Tenemos una banda colombiana que mezcla el rock con el blues y ellos son Loco Inc. ¡Bravo, chicos! ¡Uh! Y están locamente locos porque es doble C, ¿no? Que se escribe Loco Inc. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por recibirnos acá de nuevo. Pues sí, Loco con doble C. Digamos que queríamos darle como el carácter distintivo y el Inc es más que nada porque, pues, aparte de ser una banda, pues esto no es un hobby, entonces es una corporación. Salgo serio. Exactamente. Es lo que hicimos ahí en el Incorporated. Porque a veces se siente el loco inge, el ING y es INC. INC, sí. INC, sí. Para buscarlo en unas redes sociales lleno. Loco con doble C y INC. Loco con doble C. Bueno, chicos, hablemos de ese primer sencillo titulado set. ¿Cómo fue el trabajo de producción? ¿Cómo fue estar escribiendo las canciones? ¿Qué tanto tiempo se demoraron en toda esa producción? Bueno, fue una experiencia muy interesante. Partió de un ensayo al que me invitaron. Fui yo amablemente invitado. Y en la mitad del ensayo, pues, me revelaron que yo iba a ser productor del... ¡Guau! ¿Cómo fue eso para ti también? Fue, pues, bien, ¿no? Ya lo vi, ya señé. En el momento, no, no tenía ni idea, la verdad. Pero, no, estuvo bien. Para mí fue una experiencia bien interesante enfrentarme a esto, enfrentarme a dirigir un estudio, enfrentar a trabajar con ellos. Y fue muy interesante, muy chévere. En esa misma sesión logramos grabar unas frases de teclado. Y, bueno, ahí quedó. Fue una gran producción. El trabajo de mezcla fue maravilloso con el ingeniero Daniel Russo. Y, no, la verdad que una producción muy bonita y un producto muy chévere, la verdad. Muy contentos. Ingeniero que también es nuestro baterista. ¡Qué chévere, ¿no? Digamos que estén trabajando y haciendo música con ustedes también y haciendo la producción y demás. Sí, digamos que tenemos, pues, la fortuna de tener un equipo de trabajo musical. Son otros cuatro, pues, muy buenos. Muy profesional. Sí. Y no todo el mundo, pues, cuenta con esa suerte de tener un baterista que también... O sea, productor. No, ingeniero de sonido y que, pues, haga las mezclas. Es un proceso complicadísimo. Pero, pues, bueno, afortunadamente se nos ha ido dando todo. Y, pues, el resultado creo que ha gustado bastante. Entonces, ¿cómo empieza el proceso de loco? O sea, empieza haciendo una composición, después hacen una preproducción, después dicen listo, estudio. O cómo es ese paso a paso. Bueno, digamos que para esos primeros temas que hemos grabado, pues, yo tuve un viaje por Colombia a una chimba de un año. Entonces, ahí me inspiré para las canciones, todo. O sea, ¿cuántas canciones alcanzaste a componer en un año? O sea, en ese viaje creo que compuse más o menos unas siete canciones. Sí. Y llegué acá a Bogotá de nuevo a empezar de cero. Entonces, pues, me encontré con Santiago, nuestro bajista, que, pues, ya habíamos trabajado antes en un proyecto de Fabián, que habíamos grabado. Y me gustó mucho el trabajo de él, que es un bajista increíble. Y, bueno, le dije, bueno, vamos a grabar estas canciones, vamos a... Hagámosle. Hagámosle, sí, vamos a hacerlo bien. Y salió un resultado, unas maquetas muy bonitas, muy bacanas. Y ya el resto fue decirle a Daniel, decirle a Fafo. Y ya ponernos serios y empezar, pues, todo el tema de producción. Porque una cosa es hacer una maqueta y después ya empezar a producirla, ¿no? Entonces, pues, a eso ya es cuestión aquí de Fabián, también de Santi, de Ruzo, que todos le metieron como esa especie, además. Que, pues, dio este resultado tan bacán, tan bonito. Bueno, nosotros vamos a tener la fortuna de ver sus canciones y el acople que tienen como banda, porque se nota que son una familia. Pero quiero preguntarles en cuanto a la imagen, porque hemos visto videos de ustedes. Ustedes estaban haciendo otras cosas locas por ahí en YouTube, dándoselas de actores, mostrando la vida cotidiana de cualquiera de nosotros. Pero en esa parte visual de los videos, ¿cómo fue imaginarse eso? ¿Cómo es escribir? Yo quiero ver eso de mi canción reflejada en un video. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, eso ha sido para nosotros toda una novedad. La verdad que hemos tenido asesoría externa. Realmente, nosotros, nuestra especialidad es hacer música. ¿De actores poco? Sí, de actores. Aunque yo tengo un muy buen papel en el primer video de la banda. Una cuestión de método. Me tocó encerrarme seis meses a preparar el programa. Para tomarse una cerveza. Fueron como veinticinco cervezas las que me tomé para prepararme para el... Todavía está aéreo. No, hemos contado con asesoría externa. Siempre con nosotros con un criterio como de que se tomen en serio las cosas. Como que no sea nadie que esté aquí haciendo cualquier cosa, sino que un trabajo muy profesional. Y, pues, han sido como visiones. Nos hemos presentado como diferentes visiones de nuestras letras. Entonces, en C trabajábamos la avaricia desde la parte carnal, ¿no? Digamos, desde la parte física. Entonces, como un hombre no puede contenerse con una sola mujer y tiene que tener varias. Y como que en torno a ese concepto giró el primer video. Para estos videos que vienen, estén muy pendientes. Estamos trabajando otro tipo de conceptos. Ya como una cuestión un poco más narrativa. Pero, sigamos hablando de eso porque he visto videos de ustedes y son actores naturales, incluyendo la banda, ¿no? O sea, no escogen la super, hiper, mega modelo que haya salido en otros videos. Sino son chicas muy naturales que nos podemos encontrar aquí en la universidad, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que, pues, eso es una parte muy importante de nuestro proceso. Y es que para trabajar con nosotros es muy importante que, pues, cada persona sea quien es. Sí, es decir, nosotros valoramos más el hecho que les guste la banda, que les guste lo que está haciendo, que les guste lo que va a transmitir. Sí, porque al fin y al cabo es eso, es transmitir un mensaje. Y, claro que, pues, no sé, una gran actriz lo podrá hacer muy bien. Pero, pues, yo pienso que las personas cosianas como nosotros también, sí, también lo pueden hacer de una gran manera. Y, bueno, hablando, pues, de lo que hablaba Fajo del primer video, es que a nosotros nos ayudan mucho las canciones, porque yo escribí las canciones basándome en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Cada una de las canciones es un pecado capital. Por eso son siete. Exactamente. Entonces, también hay canciones que ya narran, pues, pasajes de la Divina Comedia, pues, vistos desde nuestra manera de verla. De perspectiva. Exactamente. Pero eso nos ayuda mucho para los videos, porque, claro, ya es más fácil meterse en el cuento y todo el asunto. Los temas que nos van a interpretar, ¿tienen esa magia? Sí, hay algo de eso ahí, aunque son precisamente las visiones de lo que él decía ahorita, como de la reinterpretación de la Divina Comedia, los ojos de, pues, principalmente de él, que fue el que escribió las letras, ¿no? Yo tengo una duda. No una duda, sino es una sugerencia. Muchos colombianos no conocemos Colombia. Y tú te tomaste un tiempo para conocerla, para disfrutarla, así rápidamente. ¿Qué lugares nos recomienda que usted diga, no, mire, en tal lado usted, de verdad, si eso no lo inspira, no lo inspira nada? Bueno, depende de para qué quieran el viaje, ¿no? No, el viaje para hacer música, por ejemplo. ¿Conocería hacer música? No, no sabía hacer música, digamos, yo pasé un gran tiempo en San Gil, Barichara, obviamente, toda esa parte cerca, en Santa Marta fue increíble. Ah, Santa Marta, es hermoso. Sí, irme palomino, hasta Irona, exactamente, irme hasta el Cabo del Arriba, fue algo maravilloso. ¿Una guitarra, una mochila y tú? Yo me fui con la guitarra y me fui sin plata, nada, o sea, yo me fui loco, y así logré vivir un año, y bueno, toda esa parte es increíble, Medellín es muy bonito, claro que uno se desconcentra en otras cosas. Sí, me imagino, solo vamos a decir, la recomendación está ahí. Que vayan. Sí, Amazonas es increíble, de Puerto Nariño, es muy chévere. ¿Qué más? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? No, hagan de todo, si se van a ir así, hagan de todo. No duerman tanto, disfruten, ¿cierto? No, por ejemplo, no botar una lata al mar, por ejemplo. Ah, bueno, pero... Ah, se puso todo... No, pues parece... No, pues parece... Parece... Extraño, pero hay muchas cosas que uno no debe hacer como turista. No, pero bueno, esas ya son recomendaciones y cosas que uno debe saber, pues, per se... Pero... Sí, exacto, pero no, hacer, hagan de todo, conozcan gente, eso fue lo más bacano de todo, porque conocí personas increíbles, increíbles. Que te motivaron. Con respecto a las artes, ¿a dónde les gustaría llegar que ustedes digan, no, miren, la proyección de aquí a tanto tiempo es hacer esto, 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 esto? ¿Seguir juntos? No, pues básicamente yo creo que ya con lo que hemos hecho ya yo estoy a punto de retirarme, de cara a mi verdadera pasión que es la cría de caballos, hacer merengue. No, mentira, no, pues la idea es llegar lo más lejos posible, estamos proyectados a corto plazo, digamos, uno o dos años ya estar tocando los grandes festivales del país, Rock al Park, Misterio Picnic, etcétera, y ojalá internacionales, estamos también haciendo gestiones en México, en Argentina, el EP viajó a Francia, a España, a Inglaterra, entonces hemos estado tocando puertas en distintos lados, la idea es llegar lo más lejos posible, ojalá sea muy chévere abrir un Glastonbury o algo así. Ojalá y que así sea. Gracias. Bueno, quiero recomendarles a nuestros oyentes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como arroba Uniminuto Radio, y hablando de redes sociales, chicos, recuérdenos sus redes sociales, por favor. Bueno, que no se les olvide, nos pueden encontrar en todos lados, en absolutamente todos lados, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Tinder, High Five, High Five, y en todas las plataformas como LocoInc, Loco con doble C, INC, LocoInc. Bueno, recordarle a todos nuestros oyentes y televidentes que nos pueden seguir por www.uniminutoradio.com.co. De igual manera, extender una invitación a todos aquellos que tengan un proyecto musical a que lo compartan con nosotros, tanto haciendo televisión como haciendo radio. Y, por último, agradecerle a todo el equipo técnico que siempre nos acompaña y que es parte fundamental para nosotros. A todos, muchas gracias, y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau! ¡Síganos y síganlos! ¡Chau! ¡Síganos! ¡Chau! Gracias por ver el video.